El vídeo de hoy es para recomendar a un señor que le gustan las plantas como a mí. Ahora mismo estamos olvidados con las plantas de tiobroma cacao. Llevamos muchísimos años con los intentos con esas plantas y siempre ha sido fracaso, porque estas plantas no se adaptan bien al frío, se suelen morir muy rápidamente con el frío. Y ahora vamos a probar a intentarlo, pero ya con una habitación que podéis ver allí, climatiza 24 horas. Y nada, estamos ahora intentando terminar, como podéis ver aquí, en un terrario climatizado con unos 28 grados de calor, que es el numerito de aquí, y aquí tenemos otro que marca 22,4. Así que yo entre los dos me hago una media, porque las ondas están metidas en distintos sitios. Me hago una media de unos 25 grados más o menos. Podéis ver que está subando, tenemos una semilla de cacao ahí. Ya ha germinado una. Este señor que podemos ver aquí, que lo recomiendo mucho, se llama su canal, se llama... Y se aprende mucho porque mirad, esto yo no podría tenerlo aquí en España, es imposible. Y tener yo una mazorca aquí en España en mis manos, esto es una maravilla. Esto no hay aquí. Eso, seguir los consejos de esta persona, porque, hombre, entiende bastante, está viendo algunos de sus vídeos y entiende bastante. Suscribirse a su canal porque merece la pena y se puede aprender mucho con él. Pues eso, nosotros vamos siempre a buscar la novedad, la cosa rara, lo difícil. Si, por ejemplo, esto. Una mazorca de cacao, que me ha llegado, mirad. Es impresionante. Como esta que tiene aquí este señor. Esto es una pasada. Una pasada porque la abres y tiene una semilla que se pueden comer, bastante rica. Y la impresión que me ha dado al abrir esto es que huele como... es como un melón. Este árbol de cacao echa melones en el tronco. Oloja como si estuvieras partiendo aceitunas. Ese es el olor que me ha dado. La sensación. Y nada, que esta planta me gusta mucho, después las hojas es una maravilla. Tiene una hoja... un verde muy intenso. La hoja es muy floja, parece de seda. No sé, a mi me llama mucho la planta de cacao. Y me llama mucho. Me han dicho, tonto esto, lo otro se va a morir. Claro que muere. Cualquier planta se muere. Pero lo bonito es tenerla. Tener una cosa rara, única. Y como acá también tienes, te vas a gastar un dineral en mantener a la planta. En ponerle su manta térmica debajo. En ponerle agua de lluvia, destilar. Claro. Y el que tiene un acuario. Y el que tiene un acuario llenito de peces. No tienes que alimentarlo, ponerle su manta térmica, su agua o calentadora, su depuradora. Todo eso, ¿no? Igual, ¿no? No es lo mismo que una planta. Lo mismo es, ¿no? Y el que tiene otras adiciones, como el tabaco, que no es bueno. Que son cinco euros diarios. ¿No? O el alcohol, que el alcohol no trae más bueno. Te lia a beber, a beber, a beber. Te hace ligado polvo. Y después criticamos a personas como yo, que nos gustan las plantas. No.